Mujeres integrantes del colectivo Periodistas Argentinas protestaron este martes con vestimentas inspiradas en la famosa serie de Hammer's Tale en total silencio frente al Congreso para exigirse apruebe el proyecto de ley que legalizaría el aborto en el país sudamericano. ¿Por qué usaron esa vestimenta? Dicho libro relata la pesadilla de ser mujer en una teocracia cristiana en un futuro distópico en los Estados Unidos donde las mujeres son esclavas y condenadas a vivir en un régimen enloquecido por la Biblia. ¿De qué trata de Hammer's Tale? ¿En la República de Gilead? A través de un comunicado, las activistas detallaron que «las mujeres que no pueden tomar la decisión sobre si tener o no bebés son esclavas», mientras que la propia Margaret Atwood confirmó que la dictadura argentina fue una de sus influencias para escribir dicho libro. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, descartó vetar la legalización del aborto, como le fue pedido el fin de semana por varios jerarcas de la Iglesia Católica, en caso de que sea aprobada por el Congreso. Aunque pasó en una apretada mayoría en la Cámara de Diputados, el Senado tiene ahora la decisión final sobre aprobar o no el aborto en Argentina. Foto, Twitter, el tiempo Argentina, porque el aborto no es legal en Argentina, el presidente ha sido claro en que su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano implica respetar el resultado de ese acuerdo y no vetar la ley, declaró este martes el jefe de gabinete, Marcos Peña, al término de la habitual reunión de ministros. La iniciativa que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación ya fue aprobada en primer debate por la Cámara de Diputados y será votada en el Senado el 8 de agosto. Peña respondió así al pedido de varios religiosos, entre los que destaja el arzobispo de la Plata, Monseñor Víctor Fernández quien el lunes, en la misa de Tedeum por el Día de la Independencia, pidió a Macri vetar la ley, en caso de obtener la aprobación de la Cámara Alta. El cuento de la criada define una sociedad donde las mujeres son obligadas a dar a luz y no decidir sobre su cuerpo. Foto, Twitter, El Tiempo Argentina, ¿Por qué hay una fuerte división de ideas sobre legalizar el aborto? Fernández solicitó a Macri imitar la actitud de su par uruguayo, Tabaré Vázquez, quien en 2008 vetó la despenalización del aborto en su país, aunque cuatro años después la norma fue finalmente aprobada. El jefe de Gavirete dijo que la relación institucional del gobierno con la Iglesia es muy buena, y señaló que desde el gobierno, hemos sido muy respetuosos de la posición contra el aborto que han expresado autoridades eclesiásticas. No sentimos que haya un conflicto, por haber promovido el debate, insistió Peña, porque la discusión forma parte del desarrollo de la vida republicana del país. Las activistas exigieron a los legisladores pasar el proyecto de ley para legalizar el aborto. Foto, Twitter, El Tiempo Argentino, ¿Dónde es legal el aborto en América Latina? El debate en el Congreso sobre la legalización del aborto fue promovido por Macri, quien sin embargo sostuvo que en lo personal está a favor de la vida. En América Latina, el aborto es legal en Uruguay y Cuba. También está permitido en la Ciudad de México. En el Salvador, Honduras y Nicaragua está prohibido por completo, podría interesarte, Argentina celebra la aprobación del aborto en Cámara de Diputados, 90% del personal no realizará abortos, amenazan médicos de Argentina la noche heroica del feminismo argentino. Así se vivió el primer paso para legalizar el aborto.